Mauricio Amuy, quien fue modelo, actor y protagonista de un escándalo por ser borrado de la película Apocalipto de Mel Gibson, ahora se convirtió al señor. En el caso mío la debilidad que Dios me terminó, o sea me desgarró totalmente y me arrancó de raíz fue la homoaccesualidad. Tienes que salir de ese lugar para que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero lo insólito no es que haya encontrado a Dios, lo increíble son sus declaraciones en un correo masivo donde afirma que Dios lo sanó de la homosexualidad. Las personas de las iglesias discriminaban al homosexual, que no podían o era difícil cambiar, pero ¿cómo puedes tú dudar de un Dios que sana? Es como que te quitaron una venda y te dejan ver lo realmente que Dios quiere. Es muy difícil hablarle a un homosexual y decirle, oye entiendes, se puede cambiar. No, tiene que experimentarlo. Dios no podía efectuar la sanación, ¿por qué? Porque hay una factura que está el diablo cobriéndole a Dios y diciendo, tú no puedes sanar a Mauricio porque él anda en desobediencia. Mira, yo no digo eso, la Biblia lo dice. Yo quiero enamorarme de una mujer. Yo quiero tener hijos. Yo quiero tener una familia. Ya Dios me dice, hazlo y no lo hagas. Entonces, tú tienes que ser obediente a esa voz. Anificado, intrusos de la farándula.